Los que me conocen más de cerquita quizá arruguen la nariz, pero les confieso que no me gusta oír malas palabras de forma repetitiva y muy seguiditas. Creo que tienen su lugar cuando son completamente descriptivas, por eso, está cabrón. No hay otro adjetivo para señalar por qué y cómo murió el maestro Pablo Mas al chocar su guagua con la parte trasera de un camión de camino a la escuela donde enseñaba, la Francisco Oyer allí en Cataño. Tres trabajos tenía Pablo Mas para malvivir. Maestro de inglés en la Oyer de Cataño en el día, maestro de inglés en Bayamón en horario extendido y por la noche madrugada guardia de seguridad. Casi casi si usted multiplica ocho horas por tres, le da 24 horas sin contar las horas de viaje. En concreto, Don Pablo dormía y descansaba a salto de mata cuando tenía algún tiempito, pero ojo, que ese malvivir no era solo de Don Pablo. Lo malviven todos los días miles de maestros y otros trabajadores. La muerte de Pablo, que era un maestro excelente, excelente compañero. Indigna, claro que indigna, porque no era necesario que él falleciera por estar trabajando en tres trabajos. El agotamiento físico. Por eso no es extraño que cuando este funcionario habla con los colegas de Don Pablo, estos parezcan estar como en estado catatónico. Perdidos, agobiados, maltratados. Todo médico, gobernador, albañil, arquitecto, legislador, obrero, necesitó a una o uno como Don Pablo para llegar a donde han llegado. Y se siguen haciendo cargo de los hijos de estos. ¿No creen que deberíamos tratarlos mejor que a una mercancía? Y posteriormente vamos a ir individual a trabajar con lo que usted necesite de ayuda súper única para poder manejar este proceso, que no es un proceso fácil. El sistema es responsable de este maltrato y tragedia y no pasa solo en la educación pública. También pasa con los maestros en la educación privada. La solución no está en la vuelta de la esquina, pero si todos se sientan con ánimo de buscar la salida más justa y posible, podríamos avanzar para que no tengamos que sepultar a otro míster como Don Pablo. Ángel Mato, vaya dos horas, párese allí y trate de darle clase a unos niños de primer grado con muchísimas dificultades, porque todos los niños no son iguales, todos son diferentes y tienen sus situaciones diferentes. Yo los exhorto que vayan allí a ver si el gas pela, a ver si el gas pela. Paralelo a esta conmovedora tragedia, cientos de trabajadores, como también los maestros, se acercaron a la fortaleza para seguir luchando por un retiro digno que la Junta de Control Fiscal, el Gobierno Central, el Plan de Ajuste de la Deuda, los legisladores y la señora Nathalie Yarezco tienen secuestrado para con ese dinero pagar a los abogados a mil dólares la hora y a los bonistas buitres, en perjuicio de los bonistas locales, a los que les han robado sus inversiones en el país. Somos los trabajadores de Puerto Rico dando caro. Así que, ¿cuánto tiempo queda de elecciones? Dos años. Vamos a ver lo que va a pasar. ¡Obreros unidos! ¡No se dan mentiros! ¡Obreros unidos! ¡No se dan mentiros! Otros funcionarios que caminan por la misma tragedia de los maestros son los bomberos. Al Blue Flu de los policías, el Teacher Flu de los maestros le ha seguido el Red Flu de los bomberos. Una colega le preguntó a la secretaria de la Gobernación si podría vivir con 1.500 dólares mensuales. ¿25 dólares? ¿Qué podría vivir? Es difícil ajustarse a esa cantidad. Cada cual escoge su profesión. La profesión del bombero es una profesión loable. La colega, creo, debió zapatear un poco más. No me respondió. Además, si eso es lo que hay para esos oficios y profesiones, ¿qué debemos hacer? ¿Empresarios e inversionistas toda la población? ¿Y quién recoge la basura? ¿Quién le enseña a usted a leer? ¿Quién apaga el fuego que consume su casa? ¿Quién lo atiende cuando llega a un hospital? Además de los salarios de los bomberos, que después de descuentos, dicen, llegan a 600 dólares quincenales, también están sus condiciones de trabajo, como esta cobacha en Guayanilla, que la apodan la cobacha de los bomberos. Pero también en Guayanilla, uno de los pueblos más azotados por los terremotos, está la cobacha de educación, donde trabajan con niños de educación especial. Y si faltaban un par de colores al catarro flu, pues ahí y por ahí viene el orange o chinita flu de los paramédicos. Y después del Día de la Amistad, uno que nos podría dar mucho dolor de cabeza en medio de la pandemia, el Guayflu. Lo que le pasa a la Secretaría de la Gobernación es que ya no está pasando por lo que estamos pasando nosotros los paramédicos. Ella puede decir lo que ella quiera, pero hay un reglamento y ella quiere que respetale ese reglamento. Ella no es la mamá de nosotros. La gente en la calle podría decir que en Puerto Rico se está cuajando la tormenta perfecta. El lenguaje político-sociológico dirá que las condiciones concretas se van moviendo a provocar una situación pre-revolucionaria que si logra la conducción correcta, podría tener un desarrollo incontenible. Pero mire, aquí algunos economistas deshacen sus cerebros tratando de encontrar cuándo Puerto Rico empezará a tener una balanza de pagos más o menos balanceada. Yo les voy a mostrar un solo ejemplo que dará una idea de por dónde anda la canasta familiar y si un trabajador la puede pagar. Escuche y vea este anuncio de los 70 a los 80. Pan Holsum, el grandote, 31 centavos. Hoy, esa misma barra de pan rebanado está casi a 3 dólares. Sí, ha subido casi un 1.000% y el salario, si ha subido un 5, 6 o 10%, es mucho. ¿Cómo nos alimentamos? Sin hablar de la hipoteca, gasolina, agua, electricidad, seguridad y salud. Mucho vamos durando. Juego de vasos de 33 piezas. Ideal para fiestas o regalos. Ahora, 4.99. Hace un par de días llovió bastante sostenido en el área metropolitana y Ocean Park se convirtió en la Venecia del Caribe. Esto viene a demostrar que la culpa no era de Yulín. Ahora hay otro alcalde de otra tienda política y la inundación corre igual. La ciudad está mal planificada y, hablando de Ocean Park, habíamos advertido que la bravuconería de Doña Karen, la de la Casa del Millón de Dólares, se le transformaría en un boomerang. Así fue. El pasado sábado, ella y otros vecinos, que aunque quisieron distanciarse de la señora con guille y boca de blanquita, conocieron lo que es una playa pública, con un festival de diversiones y responsabilidad ecológica. Estamos tratando de concientizar sobre el cuidado de nuestros recursos naturales y el uso y disfrute de nuestras playas, que es para todo el pueblo. Esto fue el llamado de un pueblo que de verdad pide recrearse gratis. Terminado el día, la playa quedó impecable para ser usada de nuevo el domingo y todos los días de la semana. Todo el mundo donó. Hay café gratis, hay sándwiches, hay coco, hay agua, gator y todo, gracias a donaciones del pueblo. Y que pongan sus barbas en remojo otros señores feudales que han construido barreras para que el hombre de a pie no llegue a la cercanía de sus castillos. Si hacía falta alguna evidencia de que en Puerto Rico hay playas privadas, ya lo tienen, ahí la tienen. Playa del Gueto en Dorado, playas privadas y el próximo pariplayero está en sus manos. Porque así se vende Puerto Rico en el extranjero. Y así lo protestan en algunos lugares de Puerto Rico. El pueblo unido nada será vencido. Y aquí cojo. Y aquí cojo. Y aquí cojo. Con este asunto, sin embargo, se debe tener muchísimo cuidado para no caer en la xenofobia y el discrimen. Recuerden que hay un tipo de nacionalismo que si le da solamente dos apretadas de tuerca se transforma en fascismo. No queremos caer en lo que se está viendo en Orlando, el tercer lugar de residencia de los boricuas. ¡Pues eso! ¡Pues eso! Que no sea xenofobia lo que nos lleve a ver como enemiga a la señora Natalie Yarezco que acaba de renunciar a ser la portavoz de la dictadura de la Junta de Control Fiscal. Y de paso, se llevó más de 5 millones de dólares. Tampoco queremos copiar las actuaciones de la policía estadounidense que si hubiesen estudiado, mire, aquí en Gurabo, con todo y que no hay recursos, dinero ni facilidades adecuadas, no hubiesen fusilado a ese pobre hombre desarmado y que a lo sumo pudo tener una cuchilla en su mano. ¿Se acuerdan de aquel empresario dueño de Yatea que engatusaba a las jovencitas diciéndoles que serían su sugar baby y las prostituía? Algunos han llegado a decir que tejían en ese momento una red que llegaría a los Emiratos Árabes, donde fletaban a estas jovencitas por todo un fin de semana. Pues ese tipo, Jorge Javier Marrero Gerena, ya ha negociado con los federales para declararse culpable y pagar menos de lo que debiera pagar por su estupro. Esta semana trascendió una historia conmovedora de un perro que no se movió del banco y la neverita azul en el redondel allí en el centro médico donde un hombre sin techo de más de 60 años de edad murió. El perro seguía esperando. El cadáver del señor lo levantó Forense y el perro seguía esperando a su amigo que ya no regresaría. La historia es enternecedora, pero ojo, no concentren su mirada y solidaridad en el perro que extraña a su amigo. Allí murió una persona que no tenía hogar y vaya usted a saber qué dolencias sufría sin medicinas y cómo se alimentaba. Esa es la tragedia. El perro, después de todo, fue adoptado por un médico. Estados Unidos montó un operativo contra el máximo líder de ISIS, el Estado Islámico, sin drones, tratando de minimizar las muertes civiles. Sin embargo, en medio del operativo Abu Ibrahim al-Hashimi al-Karashi, se hizo estallar una bomba que portaba consigo, rodeado de miembros de su familia. Murieron 13, entre ellos seis menores y cuatro mujeres. Los partidarios de ISIS verán esta inmolación familiar como un acto heroico, lo que podría acarrear más violencia. Un golpe de Estado es feo y terrible donde sea y con los argumentos que quieran. Los militares jamás deben salir de sus cuarteles para atropellar o hacerse cargo de las cuestiones civiles. Solo traen dolor, muerte y violencia, como lo hacían esta semana en Guinea-Bissau, en África. Uno pudiera sucumbir a usar el adjetivo hermoso para describir esta escena de dos presidentes. Uno que ya se fue, el charrúa Pepe Mujica con el que llega, el rotito Gabriel Boric. Pero no, este es un hecho histórico, consecuente. Los viejos que lo intentaron con enemigos gigantescos en su camino y los jóvenes que vienen con ímpetu. Pero que esos enemigos gigantescos continúan en el camino. Unas palabritas de uno y del otro. Cuida el corazón, cuida la moral, cuida la presencia porque cuando se está aparentemente arriba, más que nunca, más que nunca, no hay que olvidarse de los que están muy abajo. no quedarnos con los brazos amarrados por lo que ustedes no pudieron hacer, sino justamente que sea un impulso para poder hacerlo nosotros, no equivocándonos en lo mismo. Así que de verdad, muchas, muchas gracias, un abrazo gigante y tomo muy en serio tus consejos, son parte de los que nos guía para adelante. Y nos vamos con dos historias reconfortantes y hasta positivas las llamaría. Primero, nuestra primera raqueta en el tenis de mesa, Adriana Díaz, amaneció esta semana número 11 en el ranking mundial. Vamos a empujar todos para que lo más pronto posible llegue a ser la número 10. Y ponga atención a este joven que aparentemente sabía que su jefe lo votaría de su trabajo, pero no le iba a dar el gusto. Al gritarle despedido, le tiró su renuncia, y de esta forma. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en siete días.